El amarillo, el color de los campeones del Tour de Francia, ha inundado hoy la localidad zabulense del Barraco. Y es que el ganador de la última ronda francesa, Carlos Sastre, ha vuelto hoy al pueblo que le vio nacer para dedicar su triunfo a sus vecinos, a quienes le han visto durante años sufrir encima de una bici. Sastre, entre una nube de micrófonos, ha explicado que está feliz, porque ganar el Tour de Francia es la culminación de un sueño. Un sueño que le da alas para afrontar sus próximos retos, entre los que ya ha confirmado que está la Vuelta a España. Así que en el Barraco confían en volver a recibirle otra vez de amarillo.